El Consejo Supremo Electoral habilita una nueva pestaña para la realización de la verificación en línea de cara a los comicios municipales 2022. Las personas con acceso a Internet ya pueden acceder desde computadoras o dispositivos móviles, ingresar a la página web del Consejo Supremo Electoral, en la pestaña Elecciones, posteriormente seleccionar Verificación en línea, donde aparecerá un mini-video de los pasos a seguir para realizar este proceso. En una parte, solicite ingresar el número de la cédula de identidad de la persona a verificar. El paso dos es ingresar el código de barra de la tarjeta que aparece en la parte trasera del documento y dar clic en Consultar. Posteriormente, aparecerá toda la información correspondiente de la persona, dirección, junta receptora de voto y centro de votación. Además, en la parte inferior aparece la opción para la realización de cambio de domicilio, en caso de ser necesario. Explican que el padrón disponible está actualizado al 31 de julio de 2022 y que cualquier trámite de cédula o solicitud de cambio de domicilio posterior a esa fecha aparecerá en la próxima actualización del padrón. Si necesita cambiar su centro de votación, dan la opción de llenar un formulario de solicitud en línea. Según el calendario electoral que fue publicado esta mañana, la fecha tope para la realización de cambios de domicilio es el 7 de septiembre del 2022, ya que este mismo día se cierra el padrón electoral.